Conejito de globos, 5 pulgadas blanco, inflamos 4.5, nudo, otro de 5 pulgadas blanco, inflamos 3 pulgadas, amarramos aquí arriba, cerca de la boquilla mira, inflamos la boquilla de este globo así, pongo el otro globo encima, empujamos a que llegue del otro lado y voy a agarrar nudito de esta forma y giramos 1, 1, 2, 3, con un sobrantito de globo voy a tomar así y voy a amarrar 1, 2, 3 vueltitas, hago nudo y queda así, corto excedente, globo 160 blanco, inflamos, nudo, 3 deditos, giro 1, 2, 3 y de nuevo otra burbuja igual, giramos juntos y paso nudo por el medio, cortamos y amarro un lado con el otro, pegamento para globos, pegamos, globo 160 rosa, inflamos, nudo, burbuja redondita, agarro, jalo hacia arriba, 1, 2, 3, vuelvo a hacer lo mismo, burbuja redondita, jalo hacia arriba, 1, 2, 3 y vuelvo a hacer lo mismo pero una burbuja un poco más pequeñita, así y voy a girar alrededor para que se forme esta burbuja aquí, a la siguiente vuelta la voy a acomodar así horizontal y voy a pasar por encima a la mitad, así, listo, y aviento una burbujita de las pequeñitas hacia atrás, queda un moñito, corto y amarro con la boquilla que está de ese lado, pegamento para globos, pegamos, globo 260 blanco, inflamos una burbuja redondita, así, de esta forma y amarro un lado con el otro para formar un mini globito, de esta forma, corto el excedente y queda algo así, de estas necesito 4, pegamento para globos, 1, 2, 3, 4, circulito color negro, pestañitas, naricita y chapitas, boquita de conejito y listo, ya tenemos una linda conejita, ¿te gustó? dime que te pareció en los comentarios